El fotógrafo, el empresario y ella en Punta Cana, raro, los tres en una habitación. No le gustó todo eso, parece. Claro. ¿Por qué se puede haber bajado a los fines del bailando? Vos viste que los seguidores son tremendos. Sí. Y nos mandan muchas cosas por mensaje directo. A mí me avisan de todas las cagadas que están haciendo, me entero por eso. Porque la verdad que a la noche estoy a las corridas con las tres terremotos. Pero, ¿sabes qué me dijeron? Que ella ayer subió una foto que yo dije que esto iba a pasar y ahora díganme despechada y que es algo así. ¿En la lancha, despechada? Ayer. ¿Cómo haces? No, 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 no. Ayer me dijeron, sí. Los seguidores que había subido una foto, ella, como tapándose los pechos desnuda en la parte de arriba. ¿La clínica? Bastante provocadora en el sillón. Era como un boomerang. Yo no la sigo, aparte me bloqueó, yo la tengo bloqueada todo. ¿Ah, te bloqueó? Pero me mandaron los seguidores. Sí, viste, cuando hablan mal de ella, te bloquea. Igual se lo había bloqueado. Te bloqueo, te silencio. Nada, era lo correcto. Sí, es verdad. A Lizardo lo silenció. Un ketupé y encima era mío, imagínate. Sí, me parece que la borró, ¿eh? Pero ella estaba haciendo como un boomerang en Bolainas. Y yo dije, cuando pase esto, va a traer problemas. Porque a mí me pasó, por mi pasado, si vio yo con él, no lo hice. ¿No le gusta? O sea, justo pasó ayer esto. Se deben haber peleado entre ellos. Y esa hoy la bajó. Claro, está borrada. Pero la baja del bailando fue ayer antes de la foto, Ángel, ¿vos qué sabés? Sí, veo churros. Se pelearon entre ellos por la data. No se va a bajar por una foto. Bueno, se pelearon entre ellos porque McLean y no se bancó la data. Ya contó Cintia que la volvía loca con el tema del bailarín y qué sé yo. Y en el verano tuvo un verano alocado y él sería un poco pacato. Yo creo, a ver, no hablé con Agustina. O ella no se bancó el medio. No hablé con Agustina. Y coincidente con él. A ver, fueron las fechas que justo se conocían con él. También hay un señor gallego, modelo, que apareció, el perro, apareció en las fotos del gallego y en las fotos de ella. Y el estandapero con la camisa. ¿Vieron cuando estaban con Bacrini? No, y el estandapero tuvo un problema con la novia por una camisa. ¿Le decimos el nombre? No digas el nombre. Que fue hace poco. Hay un estandapero que le apareció en sus historias de Instagram una camisa de una mujer que no se sabía de quién era. La novia medio que se calentó. Y esta chica, Agustina, habría hablado de que le faltaba esa camisa. ¿Que era la tercera en Discordia? O anterior, qué sé yo. Todo está como superpuesto. O sea, dirían que lo dejó porque... A ver, dirían que lo dejó por Bacrini porque quería entrar bailando. O sea, ella siempre tuvo novios conocidos porque le gusta. O sea, por más que diga que no le gusta lo mediático, le gusta. Se cuelga de los famosos. Es raro que se baje porque... No, no. Ella dijo que no quería ser mediática. No, pero es linda. Tiene que aprovechar. Pero ella dijo que no quería ser mediática. Que ella no era mediática. Ella pertenece al ambiente artístico y que no es mediática. Modelo. Sí. Modelo. Modelo. Es muy linda. Es muy linda. Es muy hermosa. Entonces, está bien que aproveche la situación de salir con un famoso. Pero me parece que no se bajaría justamente por estos motivos. Algo raro debe haber. Bacrini se calentó. Fue muy... O sea, lo de la foto... Me llegó la información por alguien que trabaja en la empresa. No lo hablé ni con Cintia, ni con Martín, ni con Agustina. Pero ella llamó para comunicarlo. Es la verdad que... ¿Ella llamó para comunicarlo? No puedo explicar cómo me enteré porque puedo mandar de frente a alguien. Pero no es que la bajaron, sino que ella sola se bajó. Ella decidió. Y la bajó, obviamente no la bajó la producción porque servía para el show, el noviazgo, la enemiga, bla, bla, bla. Ojo que también puede ser estrategia de él. Porque lo están matando por todos lados. Y en realidad lo que tuvo que haber hecho es esto. En un principio ha venido con una bailarina y no hubiera sido tan cuestionable. Porque que pasa con la novia era como medio una cojada de oreja. Ahora quiere quedar un poco bien. Con la novia es más show. No sé, son hipótesis. Con la novia es más show. Con una bailarina van a bailar mejor. Eso es obvio porque vos eras las dos cosas, novia y bailarina. O sea, lo ayudabas a una persona que no baila. Ahora, yo creo, yo, conociendo un poco del bailando, es que se debe haber asustado de todo lo mediático, de tener un león enjaulado como vos enfrente, de tener al jurado que le iba a preguntar cosas todo el tiempo, obviamente. No iba a ser fácil. Y bueno, pero vos tiras tres balazos y a ella no la veo con la capacidad mediática que tenés vos. Algo raro hay. La foto sigue estando, me la pasan acá. Hasta existen. ¿Qué sería lo raro? Está divina la foto, pero no le va a gustar a Baclini esta foto. A ver. No, 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 no es la foto. Era un boomerang. Era un boomerang que lo sacó. Ah, bueno, trae una foto que se le ve en medio el inicio de la Lola y está semidesnuda. Se arrepintió del video, pero está esta foto. Pero está divina. Está divina, pero Baclini no le gusta eso. Agustina es una bomba. Es hermosa. Es preciosa. Es divina. Aparte dice, me hace falta filtro, no sé en dónde. Yo lo que pude averiguar, lo que pude averiguar es que ellos la relación no la terminaron, la relación entre ellos continúa. Ah, bueno. O sea que es un tema que podemos descartar. Descartamos hipótesis uno. Ah, bueno. Una de las hipótesis que podría ser, están separados, o la relación ya no va, entonces no tendría sentido continuar porque si no tendrían que mentirnos durante todo el baileando y hacernos creer que están juntos. O sea, esa hipótesis la descartamos. ¿Cómo no va en cuarentena? Es difícil separar. No, bueno, hay muchos. No se ven. Yo no sé cómo se haría, yo no podría. Pero bueno, hay gente que puede, utiliza otros recursos y continúa la relación. En ese sentido, ellos siguen juntos. Ahora, yo estoy pensando en una maldad, algo que me caracteriza. No, digo, ¿por qué ahora? Que vos le has declarado la guerra a Martín Baclini, ¿no? Porque está declarada la guerra. Martín es libre de hacer lo que quiera. Ya no sé si te va a cuidar tanto como lo hacías ahora. Por lo menos él sentía que te cuidaba, aunque vos no lo sintieras. Y si va con Luli, si la producción levanta el teléfono, porque Luciana Salazar es una gran candidata siempre para el bailando. Ella dijo que no iría con Luli. Muy amiga, pero eso lo dijo antes, las cosas cambiaron. Luciana no tiene trabajo y para Martín también las cosas cambiaron. Me encantaría Luciana y Baclini juntas. ¿Por qué no, Luciana? No van a pegar un 8 en su vida. No, por eso, me lo imaginaba ensayando virtualmente. En su vida van a bailar a música, pero bueno, no importa. Son los dos. ¿Por qué no? ¿Qué dirías? La descoordinación en persona. Imaginate a Luli enfrente con Baclini. Sería el sueño de todo Showmatch. Para mí es la pareja, ahora que Martín ya... Y me encantaría porque sigue comprobándose lo que decían en los móviles, que nunca haría el bailando con Luciana. Bueno, pero eso lo dijo antes. Es como que la estoy escuchando a Luciana, va a decir, yo no me voy a rebajar la cinta jornada. Para mí no. Ay, sí, yo siento como que... Ay, no. Igual por la plata baila el mono, así que... Acá tengo un mensaje de Baclini. Viste, qué sé yo. ¿Qué te dice Baclini? A ver, ¿qué dice Baclini? Hola, amoroso. Yo estaba... Decirle que Cintia lo saludo. Le pregunto, no está mirando el programa, me pone, le digo, está diciendo que vos te alejaste con... No, no está mirando nadie. ¿Qué pasa? Que te alejaste... No, no, está viendo un montón de gente. Él...